creo que este va a ser un final no tan esperado para muchos amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estoy muy emocionado por el lugar que les voy a compartir así es vamos a volver a vivir esta experiencia ya que me traen muchísimos recuerdos de mi niñez nos encontramos aquí en la quebrada y si tú eres seguidor de este canal seguramente ya viste la reseña del hotel el mirador que cuenta con las mejores vistas hacia la quebrada este hotel se encuentra justamente de este lado y nuestro acceso va a ser justamente aquí la va a ser uno porfa aquí que es el vip o para que va es todo gracias este amigo te entrego mi boleto me entregas alguna parte gracias ya entramos aquí a la quebrada creo que están los dos meros profesionales con las propinas la verdad es que tengo algo que contarles y que he visto últimamente ahorita que estaba ahí en las escaleras que la gente tiene bastante disgusto de muchas cosas pero les voy a explicar rápido la entrada general por adulto cuesta 100 pesos y por niño cuesta 50 pesos hay cinco shows por día de lunes a domingo el primero empieza a la una de la tarde y de ahí bueno pues nos saltamos hasta las 7 de la noche 8 9 y el último es a las 10 cada uno de estos bueno pues tiene hacen diferentes show por ejemplo el de las 9 me parece que a lo hacen con antorchas y el de las 10 hacen una fogato al parecer ahorita nosotros vamos a entrar al de las 9 de la noche y bueno pues vamos a disfrutarlo les comentaba que ya tenía bastante tiempo sin venir y bueno pues ya ya casi va a empezar así que pues vamos a bajarnos todas las escaleras si ustedes vienen igual con alguien que tenga capacidades diferentes hay una parte especial para estas personas tal vez con silla de ruedas ya que como es un acantilado pues también es un poquito difícil el acceso amigos pues les voy a dar unos datos justo detrás de mí está de donde hacen los saltos los clavadistas de la quebrada y bueno el salto más alto nos acaban de confirmar que es de aproximadamente 35 metros pero algo que es verdaderamente sorprendente es que en el fondo o donde caen o el agua solamente tiene cuatro metros de profundidad entonces el cálculo tiene que ser algo milimétrico algo bien calculado porque en dado caso de que no sucediera algo así evolucionan bien pues podría suceder algo catastrófico y es algo que pues prácticamente no nos gustaría a nadie en el show que acabamos de presenciar fue el de antorcha el que empezó a las 9 de la noche y esto consistió como pueden ver en que todas las luces se apagaron y prendieron fuego una antorcha en la parte de abajo esto lo hicieron para que el clavadista el que hizo el clavado más alto pudiera determinar este digo en la oscuridad pudiera determinar en qué momento abrir los brazos y las piernas ya que nos dicen que para que los clavadistas no lleguen hasta el fondo del agua ya que es pura piedra pues al momento de entrar en el agua tienen que abrir las piernas y las manos para disminuir la velocidad entonces lo que hizo el fuego o la luz fue como avisarle al clavadista que era el momento de hacer eso otra cosa también bien importante es que en este espectáculo pues participan tanto hombres como mujeres hay clavados desde los 10 20 o 30 metros hacen clavados dobles y bueno el más alto es el de hasta acá que es de 35 metros a la cima de esta montaña podemos observar que hay unos unas luces que hacen referencia a la bandera de méxico verde blanco y rojo y también pues está la virgencita hasta arriba la virgen de guadalupe este también adornada con la bandera de méxico que bueno nuestros clavadistas que hacen el salto más más alto bueno pues piden protección para que todo salga bien y no haya ninguna tragedia ya que es bastante alto el espectáculo dura aproximadamente unos 30 minutos desde que los clavadistas se arrojan al agua para subir la montaña y bueno pues también algo importante es que si tú vienes en coche el estacionamiento aquí afuera cuesta 30 pesos y lo voy a subir para youtube gracias creo que este va a ser un final no tan esperado para muchos cuando estaba ahorita empezando a hacer el intro pues vino muchísima gente y todos decían no como voy a pagar 100 pesos es ya está muy caro este la entrada pues no vale la pena pagar los 100 pesos porque aparte saliendo bueno pues hay que darle una propina a los clavadistas y la gente pues se disgustó o sea pues la verdad es que hay familias que vienen que son 10 personas y bueno la entrada de 10 personas son mil pesos no y la verdad pues preferimos gastarnos los tal vez en la cena no que fue lo que pues estuve escuchando para esto bueno hay mucha gente que se estaciona en el en la pista y desde ahí ven los clavados y bueno hay otros clavadistas que lo hacen un poquito más al lado en otro acantilado para que ellos mismos se ganen la propina bueno pues ahorita también intenté entrevistar a un clavadista para preguntarle cómo es el proceso de preparación para preguntarle pues cómo cómo se siente cuando a lo mejor está en la cima que nos podían explicar ya que pues es algo cultural de nuestro país y es importante o me hubiera gustado saberlo no pero pues lamentablemente es algo que no se pudo realizar me hubiera quedado con los recuerdos de la infancia pero bueno amigos pues suscríbase a este canal y bueno pues yo soy su amigo con talbert y nos vemos hasta la siguiente cuídense chau